¡Suscríbete al canal! 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 En cambio, para el último día de la semana, domingo, domingo familiar, quedan descartadas las probabilidades de lluvia. Iniciamos nuevamente la semana y tenemos este ligero cambio en las condiciones. Cielo completamente soleado y la temperatura máxima para el día lunes en los 31 grados Celsius y como mínima 16 grados. Ahora, para este inicio de semana, se espera que la temperatura se vuelva muchísimo más agradable y fresca el día martes con la temperatura más baja en los 24 grados Celsius, como mínima 12 grados. Cielo completamente soleado, quedan descartadas las probabilidades de lluvia por lo pronto para este inicio de semana, pero muy al pendiente al pronóstico del tiempo. Si es que llega a haber algún cambio en estas condiciones, el día miércoles ya mitad de semana, la temperatura máxima ubicada en los 26 grados Celsius y marcando en el termómetro una temperatura mínima de los 16 grados. ¿Qué nos espera el día de hoy en la región norte de Coahuila? Para este viernes, la temperatura máxima bastante agradable para la ciudad de Acuña y Jiménez en los 28 grados Celsius, como mínima 22 grados. Todo esto con probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica para que lo tengan muy en cuenta en su fin de semana. Cinco manantiales y sabinas, también cielo completamente nublado, quedan descartadas las probabilidades de lluvia. Con una temperatura máxima que va a estar oscilando entre los 28 y 29 grados Celsius y también la temperatura mínima va a estar variando entre los 22 y 23 grados. También para el sur central de Texas hay probabilidades de lluvia. Por si usted estudia, trabaja por allá o en este fin de semana tiene pensado salir de la ciudad, pues déjeme compartirle que para la ciudad de San Antonio la temperatura máxima va a estar oscilando en los 83 grados Fahrenheit y con mínima 73 grados. También para Ubalde, probabilidades de lluvia, cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima bastante agradable, los 83 grados Fahrenheit, como mínima 67 grados. Y también hay probabilidades de tormenta eléctrica para que lo tengan en cuenta, Carrizo Spring, cielo completamente nublado. Tenemos un ligero ascenso en la temperatura máxima ubicada en los 87 grados Fahrenheit y con mínima 69 grados. Así que prepárese en este fin de semana con estas probabilidades de lluvia. Yo le recomiendo que cargue con su paraguas en este fin de semana. Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Red 12. Los hechos a detalle porque el licenciado ya le trae más información y porque más adelante nuevamente le voy a estar actualizando el pronóstico del tiempo. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros, no le cambie. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Siete de la mañana con doce minutos. Siete con doce. La temperatura en los veinticinco grados centígrados dice. Hola, buenos días. Si nos mandan una dona y un café, muchas gracias. Bendiciones. Muy bonita la reflexión. Le agradezco si puede enviármela. Claro que sí, con todo gusto. El que quiera la reflexión, se la reenviamos con muchísimo gusto. Y es que a veces se nos olvidan cosas tan sencillas y tan simples. Héctor Sergio, hermoso mensaje y hay que estar siempre agradecidos con Dios y que este sea el mejor mes. Bendiciones, señor Héctor. Hermosa reflexión. Pues esta reflexión de verdad, que ese era el punto y le comentaba a un amigo que me escribió. Ese era el punto, este, mover. A veces estamos tan empecinados en la rutina y voy a trabajar y tengo este pendiente y ya llegó el mes y tengo que pagar. Y nos encapsulamos y no valoramos lo que tenemos. Y venía rumbo acá al trabajo y me llegó esa reflexión. Y yo tenía otro guión, iba a comenzar de una manera distinta. Y dije, no, ¿sabes qué? No, es inicio de mes. Tenemos que romper y tenemos que empezar de cero, ¿verdad? Comenzar con esa actitud, ¿no? Actitud positiva. Héctor Sergio, felicidades a todo tu equipo. Hermosa reflexión. Que tengas un día lleno de paz en su corazón. Muchas gracias. Mándame la reflexión, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Marta. Te la mandamos en estos momentos. Feliz y bendecido mes, Héctor Sergio. ¿Me puedes enviar la reflexión para compartirla con la familia? Claro. ¿Me la puedes enviar también otra persona? Claro que sí. Por favor, manténgame buen y bendecido día. Por favor, manténmela. Ah, mándeme la reelección. Ya. Sí, con todo gusto. Oye, Héctor Sergio, ¿me podrías mandarla? Sí. A las personas. Mi Jerry, ¿tienes chamba, Jerry? Porque hay mucha gente que quiere la reflexión. Héctor Sergio, ayer brujas en la macro. Sí, de todo hubo. Héctor Sergio, muy bonita reflexión. La puedes compartir, claro. A todas las personas que quieren que se las comparta. Con mucho gusto está el señor Gerardo Fajardo. Ahí en el máster, es el que se va a encargar de enviarles las reflexiones. El buen Jerry Lowers, como acá le decimos de cariño. Hermosa reflexión, me la puedes compartir, claro. Feliz fin de semana. Bonita reflexión, claro. Gracias. Bonita reflexión, claro. Con mucho gusto. Mire, el tema de la reflexión es eso. A veces nos equivocamos y se vale equivocarse, pero lo que no se vale es quedarse abajo. Hay que levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Bueno, son las 7.15. Voy a hacer una pausa comercial después de haber escuchado a Karen Casas Bravo. Voy a regresar con el profesor Otochober Gutiérrez, con las efemiles del 1 de noviembre. Noviembre, ya 1 de noviembre. Y, bueno, tenemos ya fechas y tenemos temas que van a tratar en la entrega y recepción entre Jacobo Rodríguez y Norma Treviño, ¿no? Jacobo entra y Norma Treviño entrega, ¿no? Entonces es el tema del protocolo de la entrega y recepción, la transición de poderes. Ese es un tema. El otro tema es lo que sucedió ayer en las calles de Piedras Negras. Es una gran cantidad de niños por las calles de la ciudad. Yo no sé si a usted le tocó ver, aquí con nosotros tuvimos un evento de Hexa FM donde hubo botargas y todo, baile y todo. Y enfrente, en un restaurante de hamburguesas. ¡Qué bruto, ¿no? Hubo que meter policía ante la gran cantidad de muchachos y muchachas, de niños, de todo. Luego tú agarrabas tu coche y te ibas por toda la carranza y bastantes disfraces. A mí me tocó ir a la noche al Trípoli, ahí en Villa de Fuente. No, bueno, hasta en la Villita de Fuente había gente pidiendo dulces. Muy bonito todo. Hay gente que no comulga con eso. Les digo, son niños que andan pidiendo dulces disfrazados de su héroe. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, cada quien. Y también le tengo la actualización de lo que pasó con el padre Pepe Valdés. Monseñor José Guadalupe Valdés. Así que tengo mucho que platicar. Hoy estará conmigo la doctora Sofía Moreno Fuentes. Ella nunca ha estado en Red 12. Y la conseguimos. Va a estar con nosotros. Ella es pediatra y va a hablar de la gripe o resfriado en los recién nacidos. Con ella voy a platicar de eso. Voy a platicar con el profesor Andrés Martínez sobre este caos vial que tenemos, sobre todo, lamentablemente, con los motociclistas que no respetan o no los respetamos. De qué lado está usted, ¿verdad? Voy a platicar de eso, del Salón de la Fama, la tercera convocatoria y de muchas cosas más. Así que no se me vayan. Ya volvemos. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la república. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás. Por la salud mental. Gobierno de México ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Ya vámonos! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! A partir de hoy y todo el mes de noviembre, podremos participar en la construcción de infantil y juvenil. Expresaremos nuestras propuestas para proteger al medio ambiente y a los animales. Cuidarnos de las adicciones y hacer que nuestros espacios sean más seguros. Podremos hacerlo a través de la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Porque te hagas la pieza más importante. ¡Participa! ¡Sí! Este 3 de noviembre inicia el horario de invierno 2024. Recuerda atrasar tu reloj una hora antes de dormir el próximo 2 de noviembre. Este cambio de horario aplica para Piedras Negras, Ciudad Acuña, Cinco Manantiales, Guerrero, Hidalgo y Jiménez. ¡Que no se te pase! Horario de invierno 2024. El gas más seguro. El gas natural. Con a gas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! Con a gas. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. ¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buen día. Iniciamos el undécimo mes del año. Estamos a un mes de que llegamos y empezamos a celebrar las fiestas decembrinas. Hoy es 1, 1 de noviembre. En la historia, por supuesto, hemos seleccionado las fechas más importantes para usted a partir del año 1882. ¿Qué pasó en la ciudad? En esa fecha, se inician los trabajos para la construcción del Puente Internacional de Ferrocarril, que luego fue llamado Charles Frisbee, entre Ciudad Profito Díaz, hoy Piedras Negras e Eagle Pass, Texas. También se pone en servicio la estación del ferrocarril hecha de madera de la empresa Ferrocarril Internacional Mexicano. En 1935, muere en Piedras Negras, Clyde Oliver Fischer, fundador del rancho Fischer. Sus propiedades tuvieron un área equivalente a la cuarta parte de lo que hoy es la sección urbana de la ciudad, área que se repartieron sus 12 hijos al no dejar testamento. Este, este es un plano elaborado en 1938, tres años después de su muerte, donde aparecen sus propiedades. En 1950, entra en servicio oficialmente el mercado municipal. En 1973, el director de la Escuela Secundaria Federal, licenciado Benito Juárez, profesor Humberto Sánchez Cortés, solicita y obtiene autorización para la construcción de la cuarta etapa y última de la institución en su nueva ubicación. En 1976, se termina de pavimentar el tramo de carreteras de Piedras Negras a Ciudad Acuña, de 84 kilómetros de longitud. En 1996, transmite por primera vez la estación de radio propiedad del señor Francisco Cuarista y Septién, la XHPNS-FM, que emite en la frecuencia 107.1. Y en Coahuila, en 1867, el gobernador del estado, General Andrés S. Viesca, inaugura en Saltillo el Ateneo Fuente. Y este es el ex-convento de San Francisco, primera sede del Ateneo. En el ámbito nacional, en 1591, se funda la villa de Chilpancingo, hoy de los Bravo, y capital del estado de Guerrero. En 1922, es fusilado en Tepehuanes, estado de Durango, el general Francisco Murguía López de Lara, revolucionario maderista y leal carrancista. En 1960, nace en Etziohuaquila, Sonora, Fernando Valenzuela Aguamea, notable lanzador de béisbol, apodado El Toro, que llegó a las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, donde provocó la fernandomanía, llenando los parques de béisbol durante 10 años, cuando lanzaba, récord que aún se mantiene, único jugador de grandes ligas en ganar el premio Novato del Año, y el Saiyong al mejor lanzador en el mismo año. Desde 1994, el 1 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Veganismo, para promover una alimentación más sana, libre de productos de origen animal. Y también, el 1 de noviembre, es el Día de Todos, de Todos los Santos. Para Red 12, Otto Chover. Pues imagínese usted qué hubiera pasado si los Dodgers no hubieran ganado el miércoles y hoy se coronarían campeones de la Serie Mundial. Qué regalazo para Fernando El Toro Valenzuela, ¿verdad? Ayer estaba viendo un video de Magic Johnson que habla de una manera extraordinaria de Fernando El Toro Valenzuela. Dice, hay pocos que mueven a Los Ángeles. Y decía, Kobe Bryant, él y Fernando El Toro Valenzuela. Y lo dijo, fue un ser humilde, sencillo, trabajador, trabajaba muy bien lo que hacía, que era el pichar, y seguía siendo el humilde fuera del campo. Y no cualquiera tiene ese don, como lo tenía el Toro de Choboquila, Fernando Valenzuela. Lamentable que haya partido. Incauta CBP, 42 millones en cocaína, un golpe al narcotráfico nuevamente. Incautan agentes, 60 paquetes de droga, con una inspección en el Puente Internacional Nº 2, con el apoyo de los perros, ¿no? Con los agentes caninos, han pegado y le han pegado fuerte. Busca a Tania, reventa de maquinaria, pavimenta norma, colonia, presidentes, con 1.6 millones de pesos. Captan a migrantes llegando en trenes, y ahí los vemos arriba del tren. Y lamentablemente, cuando van arriba del tren, pues ocurren accidentes. Y esos accidentes, en muchos casos, les cuestan la vida. Pero bueno, no te olvides el domingo 3, atrasar el reloj una hora, porque entraremos de lleno al horario de invierno. Anótalo ahí en tu agenda, en tu calendario, ¿verdad? El 2 de noviembre, tengo que pagar esto, esto, esto y esto. Y el 2 de noviembre, por la noche, hay que atrasar mi reloj una hora. Queda Saldívar de juez y parte. No se me vaya, porque le voy a presentar un video de lo que pasó en el Senado, en donde Noroña y Alito Moreno a nada estuvieron de agarrarse a golpes. Pero a nada, una línea súper delgada. Ahorita le voy a mostrar el video, no se me vaya. Y competirán 10 por designación del fiscal. Los 10 aspirantes, Javier Alderete, Federico Fernández, Esperanza Soto, Yesca Garza, Marta Rivera, David Quijano, Jesús Flores, Dulce María Fuentes, Gerardo Reyes y Gilberto Aro, que es un abogado privado. Trabajamos por la salud en infancias de Coahuila y celebran en grande el Halloween. Y vaya que sí celebramos en grande ayer por la noche el Triki Triki o Trick or Treat, ¿verdad? Es la portada 21,375 de nuestro periódico Zócalo. Vamos ahora con nuestro patrocinador, uno de varios y de muchos, que le agradecemos que patrocine este programa, que es la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras. Y es que estudiar y trabajar sí es posible, por supuesto que es posible. Y ahí vemos en pantalla precisamente las modalidades que ofrece la Universidad Autónoma de Durango, las escolarizada, sabatina y nocturna, con distintas carreras, la que tú elijas. Ven con nosotros, acércate, agenda tu cita al 878-133-3545 o búscanos en redes sociales como UAD, con D de dedo, UAD.piedrasnegras. Somos grandes, somos lobos, somos la Universidad Autónoma de Durango, 7.27 en la mañana. Muy bien, Juan. ¿Sabes qué, Israel? Se me quedó el centro de mensajes allá, ¿me lo puedes? Claro. Gracias, Israel. Bueno, mire, ayer y periódico Zócalo lo publica el día de hoy. Sí, por favor, sí, pues es lo bueno el audio. En su página 3A, siempre que amanecemos, gracias a Dios, llegamos al foro y empezamos a leer el periódico, las columnas que pasó para estar actualizados, ¿verdad? Obviamente las redes sociales juegan un papel importantísimo. En redes sociales se ha viralizado esto que sucedió ayer, en el Pleno del Senado. Escuche el agarrón que se dieron a Lito Moreno, que es el mandamás del PRI, contra Gerardo Fernández Noroña. Vea. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Estamos respetados siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Si no necesitas, no necesitas al senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, dígame, dígame desde su curul, dígame desde su curul, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Pues así se puso el agarrón allá en el Senado, así es como se debaten, así es como es el discernimiento allá en un acalorado debate que sobrevino la noche ayer en el Senado de la República donde Morena y sus aliados validaron la declaratoria constitucional de la supremacía constitucional enojado, enfadado, encabritado, porque el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña no le daba la palabra al Senador Alejandro Alito Moreno, este se fue hasta la tribuna y encaró al presidente después de un asunto en donde se hubiese considerado suficientemente discutido porque son mayoría, entonces pasan fast track, fast track quiere decir pues pasa sin baranda no hay problema, tienen la mayoría, se va fácil, pero se calentaron los ánimos y eso fue lo que pasó anoche, ahí se te fue Juanito, se gritaron de todo no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respete la presidencia ordenaba Fernández Noroña y a mí no me grites, dijo encabritado Alito Moreno mientras que Jorge Carlos Ramírez Marín intervenía para que esto se tranquilizara no, y más adelante dos senadoras, una del PRI y una de Morena este, no, no hay, una del PRI y una de Morena se acercaron y empezaron a jalonearse y tuvo que entrar Noroña como referee para separar y calmar los ánimos entonces, no, 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 si no crea, se da ni con todo, pero bueno eso es lo que pasa allá en el Senado de la República pleitazo que hoy acapara los reflectores de los medios nacionales 7.31 y nosotros no podemos ser ajenos a esta situación, por supuesto vamos a hacer una pausa cuando regresemos y hablando de gobiernos el ciclo, no, el ciclo de la vida naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres, no, más o menos así va bueno, en el ciclo de la política es igual, no todo lo que inicia tiene que terminar nada es eterno en el mundo, diría Antonio Aguilar entonces, en la política también hay tiempos, no y termina el tiempo de la administración de Norma Treviño de la licenciada y comienza el tiempo ahora de Jacobo Rodríguez y hay un protocolo de transición y se le llama entrega-recepción y ayer hablaron del tema y le voy a decir qué fue lo que dijeron después de la pausa en esta época de verano combate la picadura del mosquito siguiendo estas recomendaciones usa repelente de mosquito utiliza ropa que cubra tu cuerpo elimina todos los criaderos potenciales de tu patio como envases de plástico, llantas y todos los envases que no utilices coloca mosquiteros en las ventanas y puertas de tu casa si tienes síntomas como fiebre, náuseas y vómito salpullido, dolor muscular y articular dolor de cabeza evita la automedicación y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana en Coahuila vamos para adelante contra el dengue Secretaría de Salud Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Super Channel App y Radio Zócalo App Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento Ve en vivo la programación de Super Channel Escucha las estaciones de Radio Zócalo Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más Super Channel App y Radio Zócalo App Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play ¡Gracias por ver el video! 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 Si tú te lo ganaste Tú se lo puedes regalar a alguien Pero no lo puedes cobrar O sea, no lo puedes vender A eso me refiero Visítanos ya, Heroico Colegio Militar 1103 En... pues aquí, muy cerquita de nosotros en las fuentes Chiré y Piedras Negras 7.36 en la mañana 24 y serán las 8 Oigan, le quiero agradecer mucho al ingeniero Benito Martínez Que me regaló Siempre me regala libros el ingeniero Benito Le agradezco mucho Me regaló el de Venustiano Carranza Los Grandes Mexicanos Muchas gracias al ingeniero Benito Martínez Que siempre me regala libros Para Héctor Sergio Espero disfrutes este trabajo sobre el mejor presidente de México Y aquí está El libro Venustiano Carranza Muchas gracias Inge Muy amable Saludos a usted y a toda su muy apreciada familia Leo ahora un par de mensajes Que por cierto son muchos Y la mayoría de ellos refiere A la reflexión que hoy mandamos Dice ¿Qué se puede esperar de un personaje que no respeta ni a su partido? El PRIAN Menos va a respetar a su superior, el señor Oroña Que le den una muy buena indisciplina Para que aprendan a respetar la bola de ratas y maleducados Que no quieren al país Dice esta persona Hola, buenos, bendecido día Hola, ¿me puedes enviar por favor la reflexión? Sí, con todo gusto Ya les está enviando Jerry Hola Lick A la hora de la... Ah, este fue el de ayer Y dice Los del PRI y PAN están perdidos Y ese es su enojo Que ya no tienen fuero Muchas gracias Héctor Sergio Por la reflexión Va Sí, este... Ya Gerardo les está enviando la reflexión Relección La reflexión uno por uno Hermoso mensaje Héctor Sergio Gracias Sí, verdad Muy bonito Lo vamos a poner al final Lo vamos a poner nuevamente al final Con eso nos vamos a retirar del programa A eso de las 8 con 50 ¿Le parece? Bien Bueno, a ver Vamos con el tema De la entrega-recepción Ya se tienen fechas Y se tienen temas A tratar En este proceso De entrega-recepción Esto fue lo que dijeron Los involucrados Escuche Este jueves Las comisiones Tanto de la presente administración Como del gobierno municipal entrante Continuaron con los encuentros Del proceso de entrega-recepción Tras llegar a un acuerdo En torno a las fechas Y los temas del resto de las reuniones Gacel Musquiz Muñoz Contra la hora municipal Detachó que el martes Al iniciar con este proceso Se analizaron los datos Correspondientes A esa dependencia Del sistema de pensiones Mientras que este jueves Tocó el turno A desarrollo social incluyente Ayer y que para el próximo martes Seguirá el DIF Piedras de Gras Mientras que el jueves De la siguiente semana La información correspondiente A la dirección de imagen urbana Y ecología Del área de gabinete Así como de la secretaría técnica Musquiz Muñoz agregó Que luego seguirán El sistema municipal De agua y saneamiento La dirección de seguridad pública Y la secretaría Del ayuntamiento Mientras la reunión final Con tesorería municipal En diciembre próximo Destacó la cordialidad Y comunicación Que imperó entre ambas comisiones Para ir avanzando En dicho proceso En total transparencia De acuerdo a lo que establece La ley de entrega-recepción Para hacer una transición Tranquila Sí, el martes pasado El martes 29 de octubre Se inició con el proceso Preparatorio De lo que será La entrega-recepción De la administración Pública municipal De esta ciudad De Piedras Negras El día de hoy El día de hoy Damos continuidad Damos seguimiento Ahora con el área De desarrollo social Incluyente Ya abordamos Lo que es la parte De contraloría municipal A cargo de una servidora Ese mismo día También se vio La dirección de pensiones Como lo dije también Desarrollo social Incluyente El día de hoy El próximo martes Estaríamos abordando Lo que es el DIF Lo que es el desarrollo Integral de la familia Y el próximo jueves También estaríamos Checando también La parte de desarrollo No, de la dirección De ecología Gabinete Y secretaría técnica Para así también Dar seguimiento A lo que son Las áreas de CIMAS Y luego seguiríamos Con la dirección De seguridad pública Secretaría del ayuntamiento Tesorería Para concluir finalmente Ya en el mes de diciembre Con tesorería municipal Así en ese orden Es como vamos a estar Ya llevando a cabo Las reuniones Fue un calendario Que se presentó También previamente A la comisión De la administración entrante Y pues con toda La disponibilidad De llevar a cabo Estas reuniones Estos acercamientos Y sobre todo Pues dar cumplimiento A lo que establece La ley de entrega Recepción En su artículo 27 De la conformación De las comisiones Para tanto La administración Entrante Como la saliente Se llevó De una manera Muy cordial Muy respetuosa Este El martes pasado Como lo comenté Tuvimos el primer encuentro Y la verdad Que fue un evento Muy productivo Muy participativo De ambas Este Comisiones Y la verdad Que se cumplió Se cumplió Con el cometido De dar a conocer La situación El estado Que guarda La administración Y que ellos Sepan En qué consiste Esta entrega Dar a conocer El estado Que guarda La administración Para que se le pueda Dar continuidad Inicio de administración Del año Del 25 Está realizando Con la transparencia Con la total Transparencia De vida Y de hecho La Contraloría Municipal Es precisamente El área Que se encarga De vigilar Que todo Lo que se aborde Los temas Este Y el contenido De esta información Haya pasado Primeramente Previamente Por esta instancia Para darlo A conocer Como debe de ser Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Bueno pues Ahí está En tiempo y forma El proceso De la entrega Recepción Escuchamos también Hace un par de días A Jacobo Rodríguez Señalando eso Que había una buena Comunión Entre La administración Actual Y la entrante En este tema Del proceso De entrega Recepción Para quienes Se preguntan Bueno y que pasa Con esto Hay atraso No hay No hay ningún atraso Ahí están Las autoridades Los involucrados Las comisiones Correspondientes Haciendo La chamba Nada más que hay Quienes se quieren Desde el inicio De una nueva Administración Movilizar Mover Provocar Crisis Y pues no se trata De eso Porque al final Del día Los afectados Pues somos Los negropetenses Entonces Ojalá Y esto siga así Transparencia Y una Buena comunión Una buena comunicación Entre el equipo Que entra Y el equipo Que se va Como todo Lo dije El ciclo De todo Lo que empieza Termina Todo lo que sube Baja Y tantan Para le de contar Por eso Y mira como cae Esta reflexión Hablando de reflexiones Y que la siguen pidiendo Por eso Cuando tú subas Fíjate como subes Porque si subes Pisando gente Cuando bajes Te los vas a encontrar Te los vas a encontrar Y fíjate A quien pisas Cuando subes Porque cuando bajas Te los vas a topar ¿Verdad? Por eso Todo se devuelve Ya lo decía la reflexión Siempre bien Hombre Haz bien el bien Haz bien el bien Y deja que los malos Hagan mal El mal Somos malos buenos 743 17 A las 8 Vamos con Salvador González Mi querido Chava Está en algún punto De la ciudad No sé dónde Pero ahí está Chavita ¿Cómo estás? Buenos días Te escucho Y también te veo Yo te saludo Con muchísimo gusto Mi estimado Barbosa En esta mañana Ya de viernes Gracias a Dios Es viernes Y como siempre Saludamos con mucho gusto A la gente Que nos ve en casita A esta hora de la mañana Degustando De un rico café Con pan O con algunos taquitos Ahí en casita Bien a gusto Y nosotros Como siempre Chambeando Y informándoles De lo que sucede Acá en las colonias De piedras negras Y tal parece Que esto nunca Se va a acabar Como que ya Lo traemos Bien arraigado Este tema Que nunca Se va a acabar La contaminación Que el principal Depredador Depredador De las áreas verdes Del medio ambiente Somos nosotros Los humanos Y todo esto Se genera Acá precisamente En el fraccionamiento A coros Año 2000 Aquí sobre la calle Vidalba Entre Copay Y la calle Juan Pablo II Comentarte Sobre este tema Es un tiradero De basura Tremendo Que se genera Que se genera Esta es la calle Vidalba Señor Esta es la calle Vidalba Aquí sobre Calle Vidalba A mi costado Del lado Del lado izquierdo Vea usted Nada más Y aquí Enfrente Enfrente De todas Estas viviendas Que están aquí Sobre la calle Vidalba Se genera Un tiradero De basura Tremendo Que los mismos Vecinos De aquí De la cuadra De la colonia Generan Este tipo De tiraderos Ahí está Vea usted Nada más El mugrero Que generan Aquí Como que Les gusta Vivir en el mugrero Les gusta Vivir en la basura Y así es como Se tienen Estos terrenos Valdíos Llenos de basura Llenos de mugrero De lo que vienen A tirar A esta zona Plásticos Colchones Lo que no te sirve Aviéntalo Y fíjate Nada más En ese terreno Valdíos Que nadie Utiliza Ahí aviente El mugrero Que no sirve Y ahí está Nos voy a acercar Aquí Las hieleras El cascarón Del refrigerador La almohada Que ya no sirvió Y todo esto Se genera Aquí en ese terreno Valdío Muy cerca Aquí de un templo Muy cerca Aquí del campo De futbol Es donde generan Todo este mugrero De tiraderos De basura En un terreno Valdío Bárbaros hombre Y esta basura No tiene patitas No tiene piernitas No tiene piecitos No llegó solita ¿Verdad? Alguien fue Y la tiró ahí Hieleras Pues ramas Colchones Televisores Ya me parezco La niña que grita Ahí en el carro Colchones Lavadoras Y todo lo demás ¿Verdad? Pero bueno Eso es lo que han tirado En el fraccionamiento A coro chava Y que lamentablemente Nos pega Y nos pega a todos Una pésima imagen Te voy a mostrar Te voy a mostrar La gran diferencia Cuando se quiere cambiar Las cosas La gran diferencia Mira Por ejemplo Aquí señor Este mugrero Que se genera aquí Este nada más El contraste La gran diferencia Acá brincamos Únicamente Esta cerca Esta cerca Hecha a base De palinas Y ve usted nada más El terreno Que está a este lado señor Para que veas Mira nomás El cambio El cambio El contraste El querer tener Tu terreno bien Tu terreno limpio Tu terreno libre De basura Este terreno Que vemos ahí Que es de un templo Lo mantiene limpio Libre de basura Y se mira muy bien Pero ya brincamos La cerca Y el mugrero Que se genera Camila Esta bola de cobija Que tiraron aquí Llena de basura Ahí está Todo este mugrero Que se genera acá El contraste Entre los dos terrenos En este sector De la calle Vidalva En el tracción Alienta Coros Que lamentable Chava Fíjate que ayer Te voy a compartir Algo que vi Ayer me fui A cortar el pelo Con el señor Jonathan Matz Allá por En la colonia Hacienda de Luna Y donde está El campo de los Chagoya Ellos están Arreglando muy padre Muy bonito El campo Muy padre Así como esto Que nos mostraste tú Y es lo mismo Chavita A los costados Chava Del campo Un mugrero Salvador No hombre Yo no sé Cómo la gente Puede vivir En frente Del mugrero De verdad Huele fatal Y luego tienen Una fuga De drenaje Pues súmale El tema Del drenaje Con la basura Con animales Muertos Y luego tenían Dos cerditos Ahí en una jaulita No hombre Que bárbaros Y alrededor Los árboles Hermosos Pero así Así como Los estás mostrando Tú acá En Hacienda de Luna Igual Tristemente Chava Que es lamentable Que la gente No entienda Que esto es una misión De todo Salvador Lo decimos Es una misión De todos Todos tenemos Que contribuir A mantener Nuestro entorno Libre De basura Porque luego En este tipo De terrenos Se generan La proliferación De fútbol Nociva Animales Rastreros Desde tarántulas Víboras Cien pies Y lo que tú quieras La cuestión aquí Por ejemplo Que a un niño A uno de nuestros hijos Les pique un cien pies Les pique una tarántula Una araña En un espacio Donde se ha generado Para destinar basura Como ciudadanos Pues obviamente Oye mi hijo Le picó una araña Porque el municipio No limpia Mira ese terreno Que tienen ahí Todo sucio Pero ¿Quién lo genera? Los mismos vecinos De la zona Que son vecinos cochinos Que les gusta vivir En ese tipo de mureros Y vuelvo a contrastar Señor Ahí está el contraste De lo que No debemos de hacer Y lo que sí debemos de hacer Es mantener Nuestras zonas limpias Sí Y no le echemos la culpa A Norma Treviño Ni a Ni a los de Ecología Ni a Lucero Ni No, no, no Eso somos nosotros La basura la estamos tirando Nosotros ¿Verdad? Y no ellos Ellos tendrán la responsabilidad De levantarla Pero es el cuento De nunca acabar Limpian un predio Y ya va la gente Y lo vuelve a tirar ¿No? Triste y lamentable Muy bien mi chava de oro Te agradezco mucho Tu reporte del día de hoy Muy muy atinado Muy buena la comparativa Aunque sean nefastas Las comparaciones A veces hay que hacerlo Para entender Para entender lo que estamos Dejando de hacer bien Y lo que estamos Empecinados En hacer mal Es un campo de fútbol ¿Verdad? De una iglesia ¿Verdad? Efectivamente señor De la iglesia De la iglesia Muy muy seguramente Con el día De la iglesia Con el día de hoy Con este indublado Hermondoso Aquí en las calles De Pirateira señor Exactamente Ya empezó la lluvia Que bueno Gracias a Dios Bendiciones Gracias mi chava de oro Te veo en punto de las 12 En el reportero urbano Gracias chava Muy buenos días señor Buenos días señorón Bueno Ayer recibí una llamada Que agradezco mucho De mi gran amigo De muchos 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 Más de 30 años De amistad Con el padre Juan Armando Renovato Y le agradezco Mucho la llamada Porque ayer Nos daba a conocer La actualización En el tema Del padre Pepe Y el padre Pepe Ya dejó El hospital Y ya se encuentra En casa El padre Pepe Ya solamente estará Con el tratamiento Con el seguimiento Médico Pero gracias a Dios Y a sus oraciones Y por supuesto A la intervención Tan oportuna De esos ángeles Con No con No con alas Pero si con bata A nuestros queridos médicos Y doctoras Que lo atendieron Oportunamente Y el padre Pepe Monseñor José Guadalupe Valdés Ya está en casa Dándole seguimiento A su salud Muy bien padre Sabe que lo apreciamos mucho Le admiramos Por esa ardua labor Que hace a favor De los migrantes Es usted de verdad Un hombre Bien luchón Y me queda claro Que Pues ya no hay de esos ¿Eh? Ya no hay tantos de esos De que le echan ganas Todos los días Por sacar adelante A una sociedad Que lo necesita Padre Pepe Le mando un fuerte abrazo Y estamos muy pendientes De su salud Y nuestra oración permanente ¿Verdad? Para usted Y para todos Los sacerdotes De nuestra diócesis De nuestra diócesis Y de México Bueno 7.52 Hago una pausa Comercial Pausa comercial Y volvemos Pausa comercial Y volvemos De la diócesis De la diócesis De la diócesis De la diócesis Gracias por ver el video. Si has sufrido un accidente de coche llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla son González y Asociados. En Piedras Negras adelantamos, adelantamos el buen fin. Del primero de octubre al 30 de noviembre debes aprovechar. En Piedras Negras adelantamos el buen fin. Del primero de octubre al 30 de noviembre aprovecha promociones y descuentos. Un peso en recargos del impuesto pladial e impuestos sobre adquisición de inmuebles. Consulta las redes oficiales del municipio de Piedras Negras para más información. En Piedras Negras adelantamos el buen fin. Bien machín. Vamos con el doctor. Vamos con el doctor Luis José Flores, traumatólogo y ortopedia. ¿No quiere un chocolate? Adelante, adelante. Feliz Halloween. Bueno, nos vamos ahora con nuestro amigo el doctor Luis José Flores. Y es que el doctor es un buenazo en el tema deportivo. Y ayer, fíjate, estábamos hablando de las lesiones deportivas y nos dijeron ve con el doctor Luis José Flores. Para ustedes que hacen ejercicio, que van a jugar pádel, que van a trotar, pues vaya con el doctor Luis José Flores. Porque el doctor Luis José nos atiende muy bien, traumatólogo, es un especialista en la ortopedia, en la artroscopía, que es la cirugía de mínima invasión. Está en la clínica México, en el consultorio número 5. Ahí está el doctor. Un buenazo, la verdad. Le mandamos un fuerte abrazo. El traumatólogo Luis José Flores, listo para atendernos. Haz tu cita con él, hombre. 8-7-8-210-30-39 y 8-4-4-8-80-55-41. El traumatólogo Luis José Flores. Gracias, Juanito. Oigan, yo no sé si usted ha escuchado que el pádel es el deporte de moda, ¿verdad? Es el deporte de moda. Tan es así que el municipio hizo una cancha de pádel y muchas cosas así muy padres para quienes juegan pádel. Pero, 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 como todo deporte, el pádel también tiene el riesgo, ¿no? Como todos los deportes, fútbol americano, básquetbol, fútbol, soccer, béisbol, el atletismo, la caminata, los clavados, el voleibol, todo tiene su riesgo. Y el pádel, yo no, tú no sabes la gran cantidad de personas de mi edad, de 53 para arriba, que han sufrido lesiones por jugar pádel. Porque no calientan o le exigen de más al cuerpo, ¿verdad? Se emociona uno, no sé si te ha pasado, Gerardo, que te emocionas y, no, sale, vamos, sí, sí puedo. Y en un tiro, en una de esas, ay, el cuello, el hombro, la cintura, el chamorro, ¿no? El tirón en la pierna, platico mucho de los deportes con mi querido Armando Valdés Martínez del soccer, con quien hemos jugado más de 40 años. Y hablábamos de eso, ¿no? ¿Por qué ya no juegas fútbol, Héctor Sergio? Pues porque, primero, no tenemos oportunidad por esto, por donde estamos acá. Y, segundo, porque tienes que tener una disciplina deportiva, ¿verdad? Hay que darle continuidad del cuerpo como el motor de un coche. Si no le das su mantenimiento, te desvielas, mi hermano. Pero, bueno, vámonos a las portadas de Periódico Zócalo en su sección deportiva. Vamos a leer qué dice hoy Zócalo Deportes y le agradezco mucho a Abelina de la Cruz, que la veo todos los días. Y a mi querido Manuel Rodríguez, por supuesto, también, que les agradezco. Y al director editorial de Periódico Zócalo, Francisco Liñán, que me echen la mano con los deportes. Acaparan medallas del Premio Nacional del Deporte 2024. Son los mejores, Marco Verde es el deportista que más resalta en este galardón. Junto a su entrenador, Radamés Hernández. Fíjate, van a recibir los galardonados 796 mil pesos. Qué bueno que los premien con dinero. Sí, la medalla y el diploma, qué padre, ¿verdad? Pero dale lana para que ellos paguen equipo nuevo y todo esto, ¿verdad? Acuerdan, trabajo en equipo con ADE y NEDEC. Esto en tema a la llegada de Romel Pacheco al deporte máximo del país. No viene Kevin Love y Duncan Robinson a la NBA México. Los hits de Miami tendrán una baja el duelo del sábado por la tarde acá en el país. A América sin temor por la inseguridad van a viajar a Mazatlán. Pues no más les digo que el equipo de tercera, en la parte de abajo, Juanito. El equipo de fútbol de Culiacán se tuvo que ir a otro estado porque a Tijuana se fueron. Y las Águilas van a ir hoy a Mazatlán a jugar contra Mazatlán precisamente. Querétaro contra Juárez y Tijuana contra los Tigres. Y en la parte inferior sorprende Jets a los Tejanos. Y en el resultado de anoche, Houston perdió contra los Jets 21 a 13. Buen juego ese, la verdad, buen juego. En la página 2B, resalta Benji Corripio, valores aprendidos en piedraneras. Yo le quiero mandar un fuerte abrazo. Y se lo dije ayer al ingeniero Benito Martínez. A mí me tocó ver jugar a Benji allá en Monterrey cuando estudiábamos en la universidad. Él ya iba de salida, yo iba llegando. Él estaba en el TEC de Monterrey, yo estaba en la UR, en la Universidad Regimontana. Ahí estudiamos comunicación. Y Benji jugaba ya, no, bueno, qué clase de pelota jugaba Benjamín Corripio. Y luego nos tocaba juntarnos los diciembres acá con la raza. Y él jugaba pues con César Flores, con Benji, con Valdivia, con todos estos. Y nosotros con el equipo, Julián, Chumario, Lachuti. Y todos ahí en el campo donde está un Oxxo, aquí por la López Mateos. Hay un predio Valdivia atrás de la iglesia. Ahí jugábamos fútbol americano. No, bueno, hacía unas jugadonas. Sí, con la raza, hacía unas jugadonas. Imagínate tú a nivel de estudiantil y profesional. Felicidades, Benji. Bien, bien merecido tu reconocimiento. Captado con su esposa y sus hijos. Todos momentos después de haber recibido su reconocimiento, Benjamín Corripio Fernández. Un talento nacional de verdad, originario de Piedras Negras. Y el que le abrió las puertas, y lo digo sin temor a equivocarme, el que le abrió las puertas al fútbol americano de Piedras Negras en Monterrey, en el país y en los Estados Unidos. Y luego ya viene toda esta nueva camada de Emilio Elizondo, de Guayo, de Néstor. No, bueno, hay una gran cantidad de jugadores buenísimos también. De Balín Rodríguez, no, bueno, ¿qué puede? No, entonces, pero Benji fue el primero. Y en aquella conferencia que estuvimos en el Casino Nacional, lo decía Balí, ¿no? Pues yo veía jugar a Benji, ¿no? Y todos lo vimos jugar, qué bárbaro. Bueno, ex receptor de los borregos salvajes del TEC, creció como persona gracias al fútbol americano. Por eso es importante el fútbol americano. En la parte inferior, ahí exactamente en esas fotos, está Benjamín Corripio, el primer jugador de fútbol americano, nigropetense, que militó con los borregos. Está a un lado la fotografía con el licenciado Chimario Flores y con Oscar Fernando López Elizondo, que también jugó con Benado, o sea, él y Guayo y Jorge, a quien aprecio bastante toda su familia. Bueno, pues ahí están en la foto, ¿no? La temporada de la FAINC entra en su recta final. En la página 3B invitan a cuadrangular de voleibol infantil en la cuña. Van Cardoza y La Ribera por boleto a la gran final. Y se corona Lady Cats, Hell Cats. Y en la última página del periódico Zócalo Deportivo, Puro Colmillo, en el equipo de Ules y Empaques en la fútbol, allá en Piedranera. Nota de mi amigo Javier Cuellar, a quien vemos todos los días en redacción. Y los juegos en la parte inferior, Juanito. Los juegos para este sábado en la Veteranos. Ules contra Independiente en el campo Vegas 1. La Morsa contra Unión Cumbres en el campo Aguirre 1. Pedregal, bueno, en el campo Pedregal, River Plate contra el Parque Juárez. En el campo Presidentes, Presidentes contra Abarrota Estania, quiero pensar. En el campo Año 2000, Cumbres contra Alejadores. En el estadio de la sección 123, Cásbel contra Loma, Bonita. En el de la unidad deportiva de los doctores, Doctores Edomex. En el Vela A, A de la Torre contra Abogados. Y en el Suterm, Ángeles contra Osos. Es el calendario deportivo. 8-3 ya. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa comercial. Y regreso con la nota de la convocatoria al Salón de la Fama. La tercera ya, eh. Si tú conoces a un deportista que ha sobresalido a nivel estatal, nacional e internacional, ¿verdad? Que ha abonado al crecimiento del deporte de nuestra ciudad. Inscríbelo. Inscríbelo. Pero inscríbelo ya. Pausa comercial y regresamos. Coahuila es una tierra norteña de tradición y orgullo. Aquí, los jinetes cabalgan con el alma. El cabrito y la carne asada se comparte con la familia y los amigos. Los viñedos florecen bajo el sol brillante y las huellas de dinosaurios nos recuerdan nuestra grandeza ancestral. Ser coahuilense es llevar en el corazón la pasión por una tierra que sorprende y enamora a quien la visita. Sorpréndete con Coahuila. Coahuila pa' adelante. En el fiestanonón de Merco tenemos súper preciazos de montón. Aguacate en Maya, $24.99 la pieza. Chuleta de cerdo natural a $82.99 el kilo. Y bistec del 0 del 7 a $119 el kilo cada uno. Vigencia el 4 de noviembre. Están todos invitados al fiestanonón de Merco. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja. Claro que sí. ¿Quiere que le eche la llanta? Sí, por favor, lo agarro a carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se yende. Armando. Apúrale, ya va a estar de la escuela. Yo quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Es tiempo ya de regularizarte. Encima si te acercas podemos ayudarte. Regularízate con CIMAS. CIMAS Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos. De una manera amigable y cercana. Recuerda que CIMAS Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a CIMAS. Acércate a CIMAS. Regularízate. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ya regresamos 8 con 7 minutos y ya le traigo la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Por si usted ya se encuentra de salida de su hogar, es importante que siga el pendiente de las temperaturas que estaremos alcanzando el día de hoy. Ya se encuentran algunas lloviznas por algunos sectores de Piedras Negras para que lo tenga en cuenta y cargue con superaguas porque yo le recuerdo que este viernes espera un 30% de probabilidades de lluvia. La temperatura máxima bastante agradable en los 28 grados Celsius. Todo esto con un cielo completamente nublado. Y al parecer a esta hora de la mañana empieza a descender la temperatura en los 24 grados Celsius. Para la noche también se mantiene este cielo nublado, la temperatura mínima bastante fresca en los 22 grados Celsius. Y las probabilidades de lluvia aumentan con un 40%. Por si tenía planes para esta noche de viernes, pues yo le recomiendo también seguir cargando con superaguas. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? También para este sábado prevalecen las probabilidades de lluvia, pero ya en un bajo porcentaje con un 20%. Cielo completamente nublado. Las ráfagas de viento se van a encontrar en ascenso para este fin de semana entre los 20 hasta los 35 kilómetros por hora. Sábado y domingo la temperatura máxima con este ligero ascenso en los 30 grados Celsius y como mínima 22 grados. Para el día domingo último de la semana quedan descartadas las probabilidades de lluvia. Iniciamos nuevamente la semana y tenemos este ligero cambio en las condiciones. Las temperaturas por fin empiezan a descender. Cielo completamente soleado para el día lunes 31 grados Celsius como máxima, como mínima 16 grados. Y para el día martes la temperatura más fresca en este inicio de semana 24 grados Celsius como máxima, como mínima 12 grados. Y para el día miércoles ya mitad de semana la temperatura sigue bastante fresca en los 26 grados Celsius y como mínima 16 grados. Yo lo invito a que siga muy al pendiente del pronóstico del tiempo ahora en este inicio de semana si es que llega a haber algún cambio en las condiciones y si es que se esperan estas temperaturas bastante frescas. ¿Qué nos espera el día de hoy en la región norte de Coahuila? También temperaturas bastante similares, probabilidades de lluvia para que lo tenga en cuenta en este fin de semana. A lo mejor usted trabaja, estudia por allá o en este fin quiere salir de la ciudad. Pues déjeme comentarle que para Acuña y Jiménez, probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica, cielo completamente nublado, con una temperatura máxima de los 28 grados Celsius y como mínima 22 grados. Sí, con Maniteles y Sabina, cielo completamente nublado, no existe ninguna probabilidad de lluvia, pero muy al pendiente. La temperatura máxima va a estar oscilando entre los 28 y 29 grados Celsius y también la temperatura mínima entre los 22 y 23 grados. También para el sur, Central, Texas, hay probabilidades de lluvia en este fin de semana para que lo tenga en cuenta, cielo completamente nublado. La temperatura máxima para San Antonio, los 83 grados Fahrenheit y con mínima 73 grados. También para Ubalde, cielo nublado, probabilidad de lluvia para que lo tenga muy en cuenta. La temperatura empieza a descender bastante fresca en este fin de semana, los 83 grados Fahrenheit y con mínima 67 grados. También hay probabilidades de tormenta eléctrica para que lo tenga en cuenta, Carrizo Springs, la temperatura con este ligero ascenso, alcanzando los 87 grados Fahrenheit y con mínima 69 grados. Así que recuerde cargar con su paraguas en este fin de semana por estas probabilidades de lluvia para que no lo agarren desprevenido. Hasta aquí la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Yo lo invito a que continúe con nosotros aquí en Red 12, los hechos a detalle, porque el licenciado le trae más información y porque yo más adelante le tengo una mención muy importante. Así que quédese con nosotros, no le cambie. Muy buenos días. 8 con 11 minutos y es que esta mención tan importante que le tengo es que ya iniciamos nuevo mes, feliz 1 de noviembre. Y es que es muy importante que a lo mejor si usted tiene este evento tan importante, tiene alguna boda, alguna quinceañera, alguna salida de noche y quiere lucir espectacular, pues prepárese con tiempo. Es por eso que yo le recomiendo Casa Ana y Boutique. En donde estamos de estreno tenemos estos nuevos colores, estos nuevos diseños para esta temporada, para que vaya y busque. Recuerde que tenemos dos sucursales, una se ubica en Eagle Pass, Texas, 1642 Garrison Street. El número de teléfono, ahí lo tiene en pantalla, 837-58-9888. Y si usted no puede pasar para Eagle Pass, pero quiere visitarnos, pues también tenemos una sucursal aquí en Piedrasneras, Coahuila. Estas se ubican Avenida Carranza, 1209, Local C, Colonia Buenavista. El número de teléfono, 878-104-1269. Recuerda que tenemos vestidos de noche, de zapatos, también accesorios, además próximamente tendremos nueva tienda y sorpresas para ti. Para que esté muy al pendiente también de las redes sociales de Casa Ana y Boutique, nos puede encontrar así en Facebook e Instagram. Así que ya lo sabe, somos Casa Ana y Boutique y aquí cumplimos tu sueño. Por lo pronto pasamos al otro lado del estudio porque el licenciado nos trae más información. Ya son las 8 con 12 en la mañana. Ayer hubo una gran cantidad de niños que se estaban paseando por las calles de Piedras Negras con el Halloween pidiendo dulces. Y ante esta situación el municipio de Piedras Negras se preparó e implementó un operativo que durará varios días para darle la certeza a los ciudadanos de Piedras Negras que en este trance de fiestas la policía estará pendiente. Mire. A partir de hoy y hasta el próximo domingo se llevarán a cabo una serie de operativos por parte de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad a partir del 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Bueno, ya hay un acuerdo establecido ahí con el municipio, con la Secretaría de Seguridad Pública y con las diversas corporaciones que hacen funciones de prevención. Va a haber una serie de operativos programados en vías de que se desarrollen en paz este tipo de que tiene que ver con el Día de Muertos. Va a haber operativos que se desarrollarán viernes a hoy y domingo a la expectativa evidentemente de que todo fluya. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 con 14, ayer hubo una celebración increíble aquí con mis amigos de EXA. Me asomé porque fue a las 7.30 y nosotros comenzamos a anunciar a las 8. Me asomé. Oye, traían un bailón. Es más, andaba hasta el Brincos Dieras. Y andaban otros personajes ahí que veremos a continuación. Adelante con la nota. Como ha sido toda una tradición cada año, este 31 de octubre el equipo de EXA FM 107.1 celebró la noche de Halloween con la entrega de dulces a los niños que acudieron a la estación, donde una gran respuesta se percibió de todos los pequeños que acudieron a la invitación disfrazados de sus personajes favoritos. Garo Romero, locutor de la estación, agradeció el apoyo de la ciudadanía, quien compartió la invitación para que más gente se sumara, a su vez que consideró a esta actividad como una forma de agradecer a los radioescuchas por todo el apoyo y su preferencia a lo largo de los años. Destacó el trabajo del equipo de EXA FM 107.1 para que esto fuera posible y mencionó que la felicidad de todos los niños que asistieron por dulces es la razón por la que se busca siempre realizar constantes dinámicas que mantengan esa cercanía con los radioescuchas. Así es, pues nada, estamos muy felices y muy contentos. Vaya que la gente estuvo mandando mensajitos, oye, los chicos de EXA van a regalar dulces. Y bueno, creo que hicimos un gran trabajo y como se ha notado en años anteriores, siempre tratamos de darle lo mejor a nuestros radioescuchas. Y pues aquí está, ¿no? Aquí está el reflejo del trabajo que hemos llevado como equipo de locutores. Siempre una muy buena respuesta en todos los años, ¿no? Así es, y tanto Halloween y algunas otras costumbres también, algunas otras festividades que llevamos a cabo. Y el equipo de EXA siempre presente en todas partes. Y invita a la gente que venga, que todavía hay tiempo, que venga por dulces. Así es, pues sí, todavía hay dulces, todavía no puede venir. La verdad que tenemos muchos, muchos, muchos dulces que queremos regalar. Y ver eso, la sonrisa de los niños, ¿no? Y a pesar de todo, que escuchen EXA FM. Lo más importante, ¿no? Que los niños vengan acompañándose a sus papás y con sus disfraces y todo. Sí, así es, y bueno, lo estamos viendo, los papás bien felices, los niños no se digan. Y pues ve el equipo de EXA, están trabajando ahí en equipo y es una chulada. Muchas gracias, Jero. Gracias. Con imágenes de Diego Marrujo para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. Mira, mira cómo va a estar la raza ahí. ¿Cuál eras, Jerry? Ah, mira, estuvo padre, estuvo padre. Mira, a ver, ponlas, Juanito, para... Sí, 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 ponlo, a ver, a ver cuál era el Jerry. Jerry, ¿ese eras tú? No, bueno, era nomás. Ah, pues ahí están tus chavitos, como siempre participando, bien ahí. Y toda tu familia. Felicidades, mi Jerry Boy. Ahí están, mira qué padres, mira qué padres. Bueno, pues ahí está, 8-17. Me voy con mis amigos de Servigás. Felicidades a los chicos de EXA. Buen trabajo, muchachos. Comandados por el buen Diego Herrera. Felicidades, Garo, a todos, a todos, a todos los de EXA FM. Muy bien, buen trabajo. Vámonos ahora con Servigás, si les parece, Servigás Río Grande nos atiende y nos atiende súper bien. Gas LP a domicilio. Recuerda que hay que programar tu cita, 20618, para que esa visita sea productiva, que te agenden. Litros completos siempre y trabajan siempre con nosotros, ¿no? Hacen equipo con nosotros. Cuando alguien trabaja en equipo, siempre hay resultados y buenos. Recuerda nuestro horario de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo, como saben que nos levantamos más tarde, de 9 a 3 de la tarde. De Servigás. Muy bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a desvenuzar el tema de los accidentes viales que han ocurrido en Piedras Negras, donde lamentablemente se han visto involucrados motociclistas. Nosotros no respetamos a los motociclistas, pero a veces los motociclistas tampoco respetan la vialidad, ¿verdad? En el ámbito de tengo que entregar esta comida, tengo que hacer esto, voy contra el tiempo y contra el tiempo. Ir contra el tiempo, dice la frase, es ir contra Dios. No podemos jugar con el tiempo. Por eso hay que respetar el tiempo en todos los aspectos y en la vialidad más. Pausa comercial y regresamos. La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación. Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo. El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal. En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida. El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias. Nosotros somos la generación de la transformación. Gobierno de México El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. En el Fiesta Mamón de Merco tenemos súper preciazos de montón. Producto lácteo combinado por salud de 950 mililitros a 9.99. Fijol pinto de la olla de 907 gramos a 27.99. Higiénico Premier Rendi Plus de 500 hojas con 6 rollos a 41.99. Vigénse al 4 de noviembre. Están todos invitados al Fiesta Mamón de Merco. Vigénse al 4 de noviembre. 8 con 20 en la mañana y nos vamos. Oye, dijo Chava que estaba chispeando, ¿verdad? Y eso provoca humedad en las paredes y por eso las mezclas con Festerbond incrementan su adherencia y dureza. Facilita la aplicación de mezclas de mortero y pastas. Optimiza tiempo y costos de tus proyectos. Mejor resistencia a la intemperie. Así se dice, intemperie de temperatura a la intemperie. Y por eso se recomienda el uso de Caluf que es Festerbond. Así que ya lo saben, en Caluf encontrarás descuentos del 30 hasta el 35% de descuentos. Si dices que lo viste con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Y los teléfonos 878-790-9686. Y 878-104-5758. Somos Caluf Sistemas Impremiables. Entonces, oye Jerry, ¿venden para el tema de la piedra, la cantera y eso? Para que no sueltes alitre o si hay. Bueno, perfecto. Qué bueno que me dices. Ahí está. Están ubicados frente a la 11, allá por la villa. Por allá. Bueno, antes de llegar a la villita de Fuente. Muy bien. Son ya las 8 de la mañana con 21 minutos. Estas últimas semanas, lamentablemente, hemos tenido una gran cantidad de percances viales. En algunos, el tema ha sido devastador. La persona que conduce pierde la vida. Ayer en la 57, una persona murió prensada. En fin. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? ¿Qué estamos dejando de hacer bien? ¿O qué estamos haciendo muy bien el mal? ¿Verdad? Y hoy con nosotros, un gran amigo de Red 12, los hechos a detalle desde que comenzamos. Que es el profesor Andrés Martínez. Que hoy no viene para hablarnos del deporte. Hoy viene como confederado para hablarnos precisamente de la vialidad. Profe, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buenos días. Gracias por la invitación, Héctor. ¿En tu casa? Una vez nuevamente ahí. Y contigo. Oye, profe, pues lamentable lo que pasa con la vialidad, con los conductores, con los motociclistas, con los ciclistas y hasta los peatones, profe. Efectivamente, mira, hace unos días, ¿verdad? Esa persona que atropellaron ahí la carretera y lamentablemente, pues, esto está sucediendo a través de la falta de responsabilidad también, ¿verdad? Porque tienes que ir consciente, ir manejando y viendo hacia los lados. Y desafortunadamente, pues, esta persona se atreviese y a veces es imposible, ¿verdad? Este, ¿verdad? Sí. Y, pues, sí, este, ahorita nos hemos dado cuenta que a través de ir hablando por celular se ha perdido la responsabilidad de ir manejando. Exactamente. Lo comentaba el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Calvillo, el tema de la licencia, que eso es vital. Gente conduciendo sin documentos y sin aseguranza, profe. No, y también, pues, hemos visto motociclistas que también falta de su seguridad de motocicletas, no traen espejos, no traen el stop, no traen signo light, no traen casco y a la vez, pues, con su familia, ¿verdad? No sé cómo estas personas, esa falta de responsabilidad y cómo llevar a su familia en su motocicleta. Ay, ¿qué no piensa que en un momento dado algún carro se les va a atravesar? Exacto. Hemos, los días pasados, el accidente que hubo del taxista. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un motociclista que va con su familia? Sí. ¿Qué hubiera pasado? En vez de uno hubieran sido hasta cuatro o cinco motocicletas. Y vemos precisamente en las motos, profe, cómo, pues, la necesidad económica va el niño paradito en la moto y luego va el papá y luego va la mamá con un niño en brazos y ninguno con casco, ¿eh? Ninguno. La verdad. La verdad y, pues, este, a veces no es necesidad que veamos un policía o un tránsito para que me pueda ayudar. Ay, viene y me da la vuelta. No, es mi responsabilidad como conductor tener esa cultura vial, ¿verdad? Y aquí lo más importante es que a veces las prises de salir de casa, no nos perpetramos que no tenemos ni la licencia y vamos tarde al trabajo y nos vale. Sí, efectivamente. Y no respetamos la señalización y nos vamos en contra y manejamos exceso de velocidad y esto provoca precisamente el percance. Sí, hemos visto aquí por la calle Veracruz que es en contra de la Carranza hacia la Jalisco y cuántos vehículos pasan en contra por esa arteria, ¿no? Sí. Y hay un anuncio que no puedes cruzar al lado izquierdo. Se siguen metiendo. Se siguen metiendo, ¿verdad? Motociclistas, ciclistas y vehículos que a cualquier hora del día vemos que pasan carros en contra. Y no nomás en esa calle. En muchas calles nos metemos en contra. Profe, en el tema de las... Para ser muy puntuales, en el tema de los motociclistas, ¿qué tienen que cumplir para poder, pues, no garantizar, porque siempre estamos expuestos a un accidente, pero minimizar el hecho de sufrir un accidente, Profe? Primeramente, este, tener unos cursos para empezar, porque hay muchas personas que suben a moto, los he visto en las empresas donde venden motocicletas, que se van caminando con su motocicleta. Segundo, pues, tener una licencia, conocer las vialidades y conocer la responsabilidad que tienes cuando te subes a una motocicleta. Pero hemos visto muchísimos conductores que no tienen ningún entrenamiento para subirte a una moto. Para subirte, sí, cierto, en las tiendas te ofrecen las motocicletas o las cuatrimotos o las scooters, y ahí andan las muchachas y los muchachos sin casco y... Oye, ahora con esas motos nuevas, no es que han salido con bicicletas y sin casco. Y sin casco, ¿verdad? Hemos visto a las tiendas nuevas que venden motocicletas y, pues, nomás por venderlas, no les importa si saben o no saben. Ahora, el equipo, una cosa es la moto, el scooter, y otra cosa es el casco, el equipo que tienes puesto, porque luego hay gente que conduce, Profe, en chanclas. Sí, 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 muchísimas gente, sí, en tenis y en chanclas, y en choques. Y lo primero que haces es, por instinto, es bajar el pie, ¿no? El requerimiento es, bueno, lo más importante es tu casco, que tenga... Hay cascos que tienen vencimiento, que a veces hasta cinco años pierden su caducidad. Hay que siempre checar ese casco, ¿verdad? Sus guantes, sus lentes, sus botas, y que sea pantalón de mezclilla, subirte a una motocicleta. Y tu camisa de manga larga. Y, como hemos visto, en tiempo carroso, sin camisa corta. No, de tirantes. De tirantes, ¿verdad? Entonces, esto es lo recomendable, que traigas toda esa protección de seguridad para cualquier choque o cualquier resbalón que tengas en tus motocicletas que seas desprotegido. Sí, porque hasta eso, o sea, no puede ser necesariamente un choque, puede ser un... se te cae la motocicleta tú mismo, no sabes frenar o se te derrapa la moto, y lo primero que haces es meter el pie. Así es. Y en chanclas, pues adiós, puñas, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, el motociclista va a dar una vuelta y baja el pie. Ese es peligrosísimo. La vez pasada dimos un curso de manejo de motocicletas a los trabajadores de Racine. La verdad que en ese momento llega una persona, un trabajador, todo accidentado, donde se tuvo una derrapada, todo raspado de su brazo. Y precisamente de eso hablamos esa vez. Y... ¿pero qué le pasó? Traía camisa de manga larga. Perdón, corta. Y pues no, pues llegó todo a rasparnos a este muchacho. Pero sí hemos visto muchos motociclistas que bajan el pie a dar la vuelta. O sea, cuando das la vuelta no debes de bajar el pie. No, para nada. Y cuando haces el alto tienes que bajar primero con tu pie izquierdo y luego tu pie derecho. ¿Por qué, profe? Es importante, una, porque tienes el freno hacia el lado derecho y no puedes bajar a tu pie antes de llegar, sino tienes que hacer alto y bajar tu pie izquierdo. Ah, mira. Y aparte, el enfrenado es más, 70% de enfrente y 30% del freno trasero. Del freno de atrás. Así es. Qué interesante es el tema. Y sobre todo eso, saber conducir una motocicleta, no nomás subirte y darle. No, no, no. El curso que hemos dado, he hecho 10 preguntas, de las 10 no corresponde ni una. Así de crítico. Claro, así de verdad. Y las motos se venden como pancadente. No, no, claro. Y ahorita hemos visto en la ciudad muchísimos vehículos, muchísimos, que para empezar hay que tener mucho cuidado cuando andas en tu motocicleta. Exacto. Mucho cuidado. Exacto. Llegas a un alto y primero, prende el verde y primero fíjate un ratito, tres segundos, cuatro segundos, y le diga, no, prende el verde y en otro hora. Sí. Y así pasan los accidentes en los cruceros. Así pasa. ¿Verdad? Y efectivamente dicen, hola, buenos días, y nos mandan, bueno, un mensaje que en un crucero, en el crucero del aeropuerto, en donde se presentan muchos accidentes, muchos percances viales, soy motociclista y desafortunadamente hay gente que no respeta y te echan los carros encima. Así es. Sin ver las consecuencias que extraen. ¿Cuál es la distancia, profe, entre un carro y una motocicleta? Por lo menos dos metros de distancia del carro a la moto. Pero aquí vemos casi todas las motocicletas se paran muy cerca de los vehículos. Sí. ¿Sí? Viene alguien por atrás que viene, me ha pasado bien, un alto, pum, me dan un golpe por atrás, pues te hacen ahí, te aplastan ahí entre los dos carros. Entonces, lo más recomendado son dos metros de distancia. Ahora, con este tema del teléfono celular, que en los coches, abajo del espejo lo traemos, en las motocicletas también lo tienen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me tocó ayer en las pizzas, llegó un motociclista de estos que reparten la comida, viendo el celular y estacionándose al mismo tiempo en la moto. Ese es otro riesgo. Es otro riesgo. Exactamente, mira, ahorita hay cascos muy nuevos que ya traen Bluetooth, que no hay necesidad de contestar y vemos que están contestando, hablando, ¿verdad? Y están checando ahí, me imagino que el domicilio no va a entregar. Es malísimo, ¿verdad? Es falta de responsabilidad porque realmente no vemos a nuestro alrededor qué está pasando. Entonces, el casco ya trae... Sí, el mío, mi casco, trae ya para contestar las llamadas. Para no estar acá. Sí, para no estar con el teléfono en la mano. Muy bien. ¿Las motocicletas requieren de ambas manos, profesor? Efectivamente, tanto el clutch como el freno y la gasolina. Y tu pie entre cambio y freno. Pero sí es importante saber llevar la gasolina con tu clutch y el freno trasero con el delantero. Es muy importante llevar tus dos manos en el manulio. Muy buenos días. Saludos al profesor Andrés Martínez, de parte de Manuel Martínez. Y tienes razón las veces que dan los cursos. Hay mucha gente que no va a esos cursos y necesitamos aprender. Te saludo, Manuel Martínez, profe. Y sí, yo creo que hay que implementar más cursos, profe, y a lo mejor darlos a conocer, profe, también, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, nosotros siempre que vengo aquí contigo hacemos la invitación. Estamos abiertos para todas las personas que quieran hacer un curso. Ahorita, con el permiso de la alcaldesa y el licenciado Hermelo, nos están prestando el teatro. Y ahí estamos dando los cursos. Ahora, hablando de las autoridades, en el tema de seguridad pública, en tema de motociclistas, en tema de tránsito, todos tienen que tener este curso que ustedes otorgan, profe, para poder subir una moto. Así es. Efectivamente, sí. Mira, la vez pasada hicimos un curso para todas las personas que fueron infraccionadas. Para exentar su infracción, tuvimos que darles un curso. Ah, mira qué bueno. ¿Verdad? Y entonces, todavía estamos en ese proyecto o en ese plan para las personas que sean infraccionadas. Con todo gusto, nosotros les damos el curso. En el tema de los confederados, profe, ¿ustedes a quiénes apoyan? Nosotros apoyamos a toda la ciudadanía. En accidentes, en problemas que pasen en la ciudad, estamos para servir. Nosotros contamos siempre con el permiso. Y si hay un sepelio o hay un accidente, siempre tengo que reportarlo a tanto a la alcaldesa, al secretario de ayuntamiento y al comisario. Bien. ¿Verdad? Que nosotros vamos, que nos den la autorización para poder nosotros apoyar a la ciudadanía. Muy bien. Dice, hay muchos automovilistas que cuando van llegando a un crucero con semáforo y cambia rojo, se pasan hasta tres carros. Así es. Así es, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Profe, que nos diga, por favor, los días de curso de manejo, si es que tiene para motociclistas, para apoyarnos contigo, profe. ¿Tienes actualmente algún curso o puedes solicitar uno? Lo estamos dando ahorita martes, viernes y sábado, de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9 en el teatro. En el teatro. En los patios. Así es. Siempre y cuando esté desocupado el lugar. Y si no, a veces lo estamos dando, en este sábado pasado lo dimos entre calle Constitución y Progreso. Ahí estuvimos dando, ahí que hay un área ahí de estacionamiento, ahí lo dimos en la tarde. ¿Es difícil, profe, conducir una moto? Sí, 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 sí. Tiene su grado de dificultad. Fíjate que yo intenté alguna vez manejar una motocicleta, no recuerdo de quién era. Sí, no avanzaban. Ah, de Montero, de Juan Montero. Y nunca logré avanzar porque no lograba sincronizar. Y yo creo que por ahí, ¿no? Es como el estándar, ¿no? Sí, claro, es como el estándar. Así es. Y aquí el curso que hacemos es el zig-zag, el 0, el 8 y el enfrenado. Zig-zag, 0 y 8 y enfrenado. Y enfrenado. Muy bien. Sí, para que sepas cómo llegar y pararte bajando el pie al momento que drena. Bien. Y luego hay otro curso que damos sin bajar el pie, va tu moto y se puede parar en el aire y luego puedes dar vuelta al lado izquierdo o derecho. Sin bajar los pies. Sin bajar el pie. Pero estás así, sin bajar el pie. Eso ya más con más experiencia. Sí, sí, con un poquito más de experiencia. Pero estamos abiertos para todo el público que quiera asistir a esos cursos. Con tu guita estamos entrenando a mis compañeros confederados y a los que van a darse de alta. Primero tienen que pasar el curso para poder ser integrante de la confederación. De la confederación. Así es. ¿A qué edad se recomienda, profe? Porque luego hay papás que llega a diciembre y le regalan la moto al muchacho porque quiere andar en la motocicleta. ¿A qué edad recomiendas tú? Primeramente cumpliendo sus 18 años, que sea mayor de edad, para que pueda traer su licencia y igual irse a los cursos, que es importante. Es importante. Mi profe de oro, te agradezco. Muchísimas gracias y aquí estamos a la orden y las personas que quieran asistir, ahí estamos martes, viernes y sábado. Martes, viernes y sábado, ahí en el teatro. En el teatro. Confederados, están avalados, son oficiales. Así es, oficiales de policías de caminos. De caminos, así es. Ya lo saben, ahí no hay problema. Sí, porque mucha gente, perdona, mucha gente dice, oye, es que estamos dando vialidad. Es que ustedes no son policías, sí, cómo no. Son policías oficiales de camino y estamos con la autorización de gobernación. De gobernación. Así es. Lo tiene tu placa, lo marca. Así es. Pues ya lo saben. Profesor Andrés Martínez con nosotros. Pausa comercial y regresamos. Piedras Negras del municipio de Piedras Negras. Para más información. En Piedras Negras adelantamos el huertín. Bien, machín. Hemos logrado muchas cosas para ser el tercer estado más competitivo del país. En lo que va del año, hemos captado más de 60 mil millones de pesos de inversión. Estamos generando miles de empleos y hoy somos la entidad con mayor formalidad laboral. Nuestra marca turística sorpréndete con Coahuila y los ocho pueblos mágicos atraen a miles de visitantes. Y aquí se producen los mejores vinos de México. Vamos a pasos de gigante en competitividad y desarrollo económico. Coahuila tiene rumbo y es para adelante. Gobierno del Estado. En el Fiesta Menón de Merco tenemos súper preciazos de montón. Aguacate en Maya, $24.99 la pieza. Chuleta de cerdo natural a $82.99 el kilo. Y bistec del cero del siete a $119 el kilo cada uno. Vigencia el 4 de noviembre. Están todos invitados al Fiesta Menón de Merco. En Goose García Insurance tenemos los mejores precios en la región para seguros de auto. Pide tu cotización y compruébalo. Contamos con la mejor asesoría para los seguros de Obamacare. Nueve de cada diez clientes nuestros no pagan absolutamente nada por su seguro médico. Tenemos todos los planes de Medicare Advantage que operan en la región. Recuerda que tenemos hasta el 7 de diciembre para revisar tu plan y asegurarte de tener todos los beneficios posibles. Además de seguros de vida, seguros comerciales, seguros de casa, etc. Así que visítanos o llámanos, pero hazlo ya. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más errativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Véngase. En Piedras Negras adelantamos, adelantamos el buen fin. Del primero de octubre al treinta de noviembre debes aprovechar. En Piedras Negras adelantamos el buen fin. Del primero de octubre al treinta de noviembre, cincuenta por ciento de descuento en permisos de construcción, infracciones de tránsito y muchos otros permisos y trámites municipales. Consulta las redes oficiales del municipio de Piedras Negras para más información. En Piedras Negras adelantamos el buen fin. Bien machín. 8 con 38 en la mañana. Estamos ahora con Restaurante Mi Casa, otro de nuestros patrocinadores del día de hoy. A quienes agradecemos que estén al pendiente de Red 12 los hechos a detalle. Y es que en Restaurante Mi Casa nos tienen de verdad una excelente opción. Recuerda que contamos con más de 20 años de tradición aquí en Piedras Negras. El mismo sabor y una excelente atención a nuestros clientes. Comida casera calientita, lista para servir, desayuno a la carta. Y todos los días, ya que empieza este cambio de clima, un buen menudo, taquitos mañaneros y no olvidemos las famosas cazuelitas. Es si el enemigo es que siempre ando a las prisas como yo, pues ya te tienen la comida calientita y lista, solamente que llegues y te sirvas, sin problema. 199 pesos el plato con la bebida incluida. Y esto va para quienes gustan de los chiles rellenos, las milanesas de res, de pollo, caldo de res, enchiladas, guisos. Ya se me abrió el apetito, yo que no quería almorzar. Asado de puerco, mole y muchas cosas más. Y los miércoles promociones de chilaquiles y molletes 3x2. Si tú cumples años hoy, pues vas a desayunar gratis ahí, ¿sí? O puedes comer gratis. Así que no te preocupes. Nos ubicamos en plaza.tech, local 17 y 18 en la Colonia Tecnológico, Libramiento Manuel Pérez Treviño, 2602. En Restaurante Mi Casa. Gracias a Restaurante Mi Casa por ser parte de los patrocinios de Red 12, los hechos a detalle. Importante es que usted conozca los puntos comerciales que tiene Piedras Negras y aprovechemos precisamente estas opciones que nos ofrece. Gracias a Restaurante Mi Casa. Hoy vamos a hablar de un tema. En estos 2,259 programas que hemos recorrido, hemos tocado distintos tópicos en el tema de la salud. Ansiedad, depresión, nutrición, todo esto. Pero muy pocas o contadas veces nos hemos referido a los recién nacidos. Y es que es muy delicado el tema. Y hoy de verdad le agradezco mucho a la doctora Sofía Moreno Fuentes, quien es pediatra. Y vamos a platicar de este tema, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenida. Y de verdad me da mucho gusto y un honor recibirla y platicar de los recién nacidos, doctora. Porque los padres primerizos, si lo platicamos fuera de cuadro, a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Nos asustamos de todo. No queremos que les dé el aire. Y si no les da, ¿por qué no les da? Y si les dio, porque les dio mucho. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, viene una época, doctora, de cambio de clima en donde el bebé sufre algún resfriado o alguna gripe. ¿Cómo diferenciar estas enfermedades, estas gripes? Ok. Bueno, yo soy especialista en recién nacidos, soy neonatóloga. Entonces, la verdad es que sí es muy diferente tratar a un recién nacido que es desde que nace hasta los primeros 28 días, es la población más vulnerable para infecciones respiratorias en relación a los bebés un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque el bebé acaba de nacer, su sistema inmunológico todavía le falta desarrollarse, no ha estado expuesto a ningún virus, ninguna bacteria porque estaba dentro de la pancita. Entonces, sale y ahí es donde empieza el primer factor de riesgo, ser recién nacido tal cual. Este, ¿cómo reconocer los síntomas? Yo siempre les explico a los papás, porque muchos papás me dicen, doctora, es que mi bebé, sobre todo los primerizos como comentan, se congestiona en la noche. ¿Es normal? Y les digo, sí, es normal. Cualquier recién nacido se te puede congestionar en la noche, pero tienes que checar que durante el resto del día se le quita esa congestión. Si el bebé está comiendo bien, se le pasa la congestión en el resto del día, es una congestión fisiológica, o sea, normalita. Pero si el bebé durante el transcurso del día, el papá o la mamá me comenta, no, es que todo el día está congestionado o congestionada, todo el día trae escurrimiento, lo ve irritable, le cuesta trabajo comer o mamar por la misma congestión y el moco, o incluso me comentan, veo que empezó a hacer popo muy mocos, con mucho moco. Es porque está pasándose ese moco, se lo está tomando con toda leche. Entonces, esos son los síntomas que tenemos que estar vigilando. Esa es la diferencia entre una congestión normal y datos ya de resfriado tal cual. Y claro, si ya el bebé me dicen los papás, presentó fiebre, que es arriba de 38 grados, claro, ahí traemos una infección, tenemos que ir a consultar. Ahora, es importante, como bien lo mencionas, son recién nacidos y es importante el no automedicar al bebé, ¿verdad? No, no, claro que no. O sea, el recién nacido, de por sí, todos los niños pequeños, hablando de niños de menos de dos años, no todos los medicamentos los podemos usar, porque me llegan luego papás de que no, pues fui a la farmacia y como esos medicamentos antiripales se venden, pues uno los agarra, los compra y sin receta, no todos están indicados y mucho menos para bebés tan pequeños. Entonces, no, nunca se debe de automedicar ni dar ningún medicamento. Es precisamente por lo frágil que es el bebé todavía a 20 años. Claro, claro. Una cosa que les comento mucho a los papás es que el bebé recién nacido, o sea, los humanos todavía seguimos en desarrollo. Aunque tu bebé haya nacido de nueve meses, todavía sigue desarrollándose su pulmón, su intestino, su riñón, su sistema inmunológico, todo sigue en desarrollo. Entonces, por eso es la población más vulnerable, ¿verdad? Estos bebés. Es muy común, doctora, que los padres de familia lleguen asustados, porque algo le sucede al bebé, ¿verdad? Es normal. Sí, claro, claro, claro. Es normal, pero también, como debe ser normal también, la visita muy frecuente con ustedes, con los doctores. Sí, la verdad es que aquí en México falta un poquito de cultura o de explicar, porque a veces los papás no saben que deberíamos de llevar a los niños por lo menos cinco consultas en el primer año. Sí, por ejemplo, en el primer mes de vida, que es lo que estamos tocando, que es el recién nacido, tiene que haber una consulta después de que nace entre el tercer y quinto día de vida. Y ya la siguiente consulta es cuando ya cumplen el mes. Y ya de ahí determina el pediatra con el que lo lleven cada cuánto va a estar revisando ese bebé. Pero con los papás, por ejemplo, yo en mi consultorio, los papás primerizos, claro que les estoy dando seguimiento, porque tienen muchas dudas, es el primer bebé, y qué tanto lo debe de comer, y si la popó está bien, y si el moquito está bien. Entonces, claro que damos más seguida las consultas, pero claro, por eso es el control de niños sanos, es para prevenir todo este tipo de cosas y explicarle a los papás cómo se debe de manejar a estos bebés. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de un padre primerizo con ustedes, doctora? Yo creo que lo más frecuente es lo del moco, si es normal o no, las evacuaciones, o sea, las características de la popó, es que está haciendo así, está haciendo así, a cambio de color, la pipí, qué tanto deben de comer, porque también me preguntan muchísimo, es que debe de comer esto, debe de comer el otro, qué fórmula, o pecho, ese tipo de preguntas es lo más común. El baño también, ¿lo tengo que bañar o no lo tengo que bañar porque se me puede enfermar? Sí. Ese tipo de cosas. Y más ahora con este tiempo de cambio, ¿no? Claro, claro. De clima. Sí, 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 porque por ejemplo, ahorita hablando de resfriado específicamente al recién nacido, luego me llegan papás de que, no sé, no, es que yo no quería que se me enfermara, pero se me enfermó y no lo bañé, no lo estoy bañando y lleva como 10 días sin bañarse, y yo no, 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 o sea, no, si hay que bañar a los bebés, no tan seguido, no le estamos bañando tampoco todos los días, pero se tiene que estar bañando un bebé también, entonces, este, todo ese tipo de cuestiones sí hay que explicarlas, y por eso el control de niños sanos, es tratar de prevenir, explicar, para que no lleguen a las enfermedades de los bebés. Ahora, ¿qué tan importante es, doctora, que el bebé, el alimento del bebé venga de mamá y no de un, de una lata? Eso es vital. Ok, claro. O sea, de hecho, si me pregunta, este, formas de prevenir o disminuir el riesgo de estas infecciones en el recién nacido, la primera respuesta va a ser dar seno materno exclusivo. Invariablemente de, la verdad es que a veces tenemos mamás, obviamente que nacen con algún problema, alguna patología, pero siempre se tiene que apoyar y promover el seno materno exclusivo, porque estos bebés, como ya comenté, tienen el sistema inmunológico inmaduro, va a ser expuesto a estos virus, a estas bacterias, entonces, ¿qué, y las vacunas? Por ejemplo, la primera vacuna de neumococo, vamos a poner de ejemplo, es hasta los dos meses, la primera vacuna de influenza es hasta los seis meses, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para tratar de proteger a mi bebé? Dar pecho, exclusivo. ¿Por qué? Porque siempre les digo a los papás o a las mamás, es como si estuvieras dando una vacuna todo el tiempo, porque estás pasando inmunolobulinas, estás pasando esa información. Mía como mamá, que yo ya estuve expuesta a esos virus, a esas bacterias, y le estoy pasando esa información a mi bebé, para que cuando le toque a él estar en contacto con esos bichos, se pueda defender de ellos. No hay mejor alimento que el de mamá. Jamás, o sea, siempre le digo, la leche de tu bebé, la de tuya es de tu bebé, no es para el vecino, es para tu bebé. Entonces, sí. Y ahora, bueno, en estos temas de que se implementan cosas nuevas, en el alimento también, doctora, pues seguramente habrá muchos alimentos para bebés en el mercado. ¿Cuál recomienda usted, doctora? Alimentos específicamente para bebés de ya de seis meses o... No, recién nacidos. Ah, ok. No, de recién nacidos, si la mamá no puede lactar, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que ir buscando, dependiendo del bebé, por ejemplo, un bebé prematuro, pues no le puedo dar una lata de leche, por ejemplo, de un bebé de término. Cada bebé tiene una indicación, ¿verdad? Hay muchísimas marcas, siempre tratamos de buscar la que es mejor para el bebé, y dentro de las marcas hay mucha línea. Por ejemplo, hay leche para prematuros, hay leche para bebé de término, sin lactosa. Ya la mayoría de las fórmulas, ya obviamente hablando de empresas ya conocidas como Nestlé, por ejemplo, Mead Johnson, son empresas que llevan una trayectoria larguísima, estudiando todos los suplementos. Entonces, nunca le van a llegar a leche materna, pero hacen todo lo posible para darle la mejor nutrición a los bebés. Entonces, si el bebé tiene, por ejemplo, no sé, un cuadro de diarrea, pues podemos elegir una leche sin lactosa. Bien. Por ejemplo, si es prematura, pues leche para prematura. Entonces, ahí se... Si tiene problemas de digestión, por ejemplo, que la mamá no pudo lactar, se me está estriñendo, o está teniendo problemas ahí para digerir la leche de fórmula, hay leche Esconfort, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, el médico también tiene que indicar qué fórmula se le va a dar, porque también va a las mamás, es que ya le compré esta fórmula, esta, 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 ya llevo como cuatro, una semana, no le ha caído. Bueno, es mejor visitar a tu pediatra y preguntar, ¿cuál es la fórmula que me recomienda para mi bebé? Y darle seguimiento. De ahí la importancia de llevarlo al médico, ¿verdad? Claro, claro. De ahí la importancia. Sí, sí, sí. Y me queda claro que como papá, pues queremos darle lo mejor, pero también se tiene que... Nos tenemos que acoplar como padres a las necesidades del niño, ¿no? Sí, 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 a las necesidades del niño y de los papás. Porque yo siempre les digo, yo abogo por el bebé. Yo le digo, la lactancia es lo mejor. Quieres prevenir infecciones respiratorias, gastrointestinales, este, darse no materno. Es gratis, ya está calientita, ya está estéril, es lo mejor. Sí. Porque luego me dicen lo más. Y viene de fábrica. Sí, 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 no, de la mejor fábrica que es la mamá. Sí. Entonces, a veces las mamás me dicen, pero es que me voy a tener que levantar. Y le digo, pero pues también dar fórmula, tienes que levantar a calentar biberones, a esterilizarlos. Pero bueno, si al fin y al cabo la mamá aquí es la que tiene la vara alta. Si la mamá me dice, doctora, yo no puedo lactar o no quiero, se le respeta, ¿verdad? Siempre es importante el respeto con los papás. Dependiendo de la dinámica del trabajo, ya entendemos que las mamás ahorita están saliendo a trabajar y entonces les decimos, no hay ningún problema. Ya se le va buscando qué fórmula. Y también tenemos que ver cuál le cae, las marcas y también cuál se adapta a su presupuesto. Claro, es importante. Doctora, pues qué buenos tips nos acaba de dar y orientar para todos los que son papás primerizos, para los que ya estamos jubiladones, ¿verdad? Que ya nuestros hijos ya crecieron. Pues vienen los nietos, ¿verdad? Y entonces hay que estar muy pendientes también. Claro que sí. Muy amable, doctora. Gracias por invitarme. Un gustazo conocerla. Igualmente. Gracias, doctora. Me voy con Paul Gaudín, que hay información de última hora. Adelante, Paul. Buenos días. Hola, buenos días, Héctor Sergio. Espero que estés muy bien. Saludando a ti y a todo tu auditorio de Red 12, desde aquí desde la región de los cinco manantiales, así es, con lamentables noticias en la carretera federal 57, en su tramo de Piedras Negras hacia Nava. Conductores que transitaban por el lugar. Bueno, reportaron hacia los números de emergencia sobre la localización y el hallazgo de una persona de sexo masculino que se encontraba hacia un lado de la carretera entre el Zacate y un camino que hay a un lado de la carretera antes mencionada. Bueno, esto fue lo que alertó a las autoridades y también fuimos notificados, también nosotros, dándole aviso a elementos de protección civil y bomberos del municipio de Nava y del municipio de Morelos. Hace unos momentos nos acaban de confirmar los elementos. Esta lamentable, lamentable situación que sí, se confirma, una persona fallecida ahí en el lugar. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte y bueno, pueden, obviamente, que las primeras relatorias pueden ser de que haya sufrido un atropellamiento en el lugar. La persona cuenta con un chaleco de color naranja. Eso fue lo que nos informó el director de protección civil y bomberos del municipio de Morelos, Raúl Garzatrón. Bueno, ahí en el lugar están esperando a que acudan agentes de investigación criminal de la Fiscalía del Estado para darse ilegalidad de este atropellamiento. Entonces, el accidente o la persona es fallecida y bueno, estaremos procesando esta información. Bueno, para los conductores que nos están escuchando, que están transitando por ese lugar, bueno, mucha precaución sobre todo, ya que una vez llegando los agentes, bueno, ahí van a realizar las licencias correspondientes para dar el aviso a servicios policiales y el levantamiento del cuerpo. Pero bueno, estaremos procesando toda esta información a medida que pase esto. Bueno, iniciando este primero de noviembre, hechos ocurridos hace unos momentos, alrededor de hace unos 15 minutos, 20 minutos, que confirmaron la muerte de una persona, sexo masculino, aún no identificado, no se saben los generales. Bueno, estaremos brindando toda la información en unos momentos más adelante, Héctor Salcio. Gracias, Paul, por la información. Que tengas un excelente fin de semana. Buenos días. Muy buenos días. Te mando un fuerte abrazo desde los cinco manantiales. Buenos días. Nos vamos con Karen Casasbra. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Así es, pasamos de este otro lado del estudio. Ya son las 8 con 54 minutos y ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que estaremos alcanzando el día de hoy, viernes. Nos arrancamos este fin de semana y está pronosticado un 30% de probabilidades de lluvia. Ya se encuentran algunas lloviznas en Piedras Negras para que lo tengan muy en cuenta, pero éstas se esperan a partir de las 10 de la mañana en adelante. Cielo completamente nublado con una temperatura máxima bastante agradable en los 28 grados Celsius. Ráfagas de viento que se van a encontrar en ascenso entre los 20 hasta los 30 kilómetros por hora. Para esta noche también con un cielo completamente nublado, la temperatura mínima en los 22 grados Celsius y las probabilidades de lluvia van a aumentar con un 40%. Por si tiene planes para esta noche, pues yo le recomiendo que cargue con su paraguas para que esta lluvia no lo agarre desprevenido. Hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo. Yo le agradezco por su atención aquí en Red 12, los hechos a detalle y deseo que siga pasando una excelente mañana. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ya nos vamos. Gracias por su atención. El señor Gerardo Fajardo les estará enviando la reflexión con mucho gusto. No se mortifiquen. Que tenga usted un feliz fin de semana, excelente mes y sobre todo ya sabe, pásenla bien. Vive la experiencia república. En nuestra vida.